bueno bueno nos encontramos aquí en Intipuqa para que conozcan este es Intipuqa para que lo conozcan que no le cuenten mejor que lo vean este es Intipuqa miren cómo está el ambiente por acá aquí digamos el camino al centro de Intipuqa así es que disfrute los vídeos que son para usted desde este bonito lugar como lo es el pueblo de Intipuqa y vamos entrando vamos llegando lo que es a este municipio miren qué bonito está el lugar qué bonito este lugar miren precioso es lindísimo este pueblo ahí está como el mini mercadito creo que es ahí Intipuqa miren qué bonito ah no una tienda normal conozca este hermoso lugar que se llama Intipuqa estamos ya en el centro casi ya ya vamos casi llegando a lo que es a lo que es este parque que pueden ver aquí está el palacio palacio municipal y acá está a nuestra izquierda lo que es el el parque central de Intipuqa pueden observar muy bonito está el lugar ahí está para ustedes vamos a dar una pequeña vuelta para que vean cómo está el ambiente por acá vean está la iglesia católica de Intipuqa y pues pueden observar ahí está el parque ahí está el parque Intipuqa sabemos que el sol no me va a dejar pero muy bien ahí está para ustedes vean ahí está este es el centro de Intipuqa van a decir muchos ay se me sale aburreciendo Intipuqa ya aburre pero es que es para que no se lo olvide así está el ambiente de Intipuqa para el mundo a través del canal de youtube Misael Gómez vamos a irnos por aquí para que conozcan más más de Intipuqa bien bonito lugar precioso bien hermoso y de Intipuqa saludos ahí para todos los que siempre ven los videos saludos y ojalá pues que les guste que conozcan un poquito de este hermoso lugar tú lo ves este pueblo bonito que pertenece a la unión este pueblo pertenece a la unión saludos ahí para todos saludos saludos ahí para todos y todas si te sientes orgulloso de ser este pueblo querido siéntate porque es lindísimo es lindísimo es lindísimo ese pueblo Intipuqa es muy bonito es muy lindo el lugar en Intipuqa saludos ahí para todos saludos ahí para toda la gente de Intipuqa esperando pues que esperando pues que puedan ver bien el video es muy bonito de Intipuqa vamos a ir por acá vamos a hacer una buena vuelta por acá es que tardísimo nos doy fin que grande este lugar saludos ahí para todos los que siempre ven los videos disfruten lo que son para ustedes conozcan más de este bueno bonito pueblo que grandísimo este pueblo de Valdados que fue sorprendido mucho saludos ahí para todos miren que bonitas casas hay aquí nada que ver con mis cuatro láminas que tengo una casa yo no ya no le doy fin vamos a girar por acá mejor porque miren que lejos he recorrido un buen porcentaje de Intipuqa y no le doy fin el grande pueblo de Intipuqa la semana que aquí no voy a poder acabar muy bien porque no se ve por el sol pero miren que bonito el lugar precioso precioso lugar la semana que el sol no me va a dejar acabar muy bien vamos a girarlo por acá porque el sol no me deja grabar vamos a girarlo por acá porque el sol no me deja grabar no así de bonito aquí saludos ahí para todos y pues esperando pues que disfruten el video miren que precioso lugar les vengo a mostrar hoy un lindo pueblo es lindísimo es lindísimo cuanta gente intipuqueña verdad es grande este lugar si usted conoce de Intipuqa déjeme su comentario por favor allí si conoce de Intipuqa si no lo conoce y lo conoce a través del video déjeme también su comentario vamos a ver digamos si le gusta lo que hago disfrútenlo porque es para usted con mucho precio que conozca más estos lugares que bonito aquí de verdad saluditos ahí a toda la gente de Intipuqa que van a ver este video esperan que les haya gustado miren que bonito un poquito grande el pueblo de Intipuqa vamos a seguir terminando por estas calles para que conozcan más un poquito más de este lindo lugar como lo de Intipuqa y si le gusta comparta lo que es para usted con mucho cariño desde este lindo pueblo aquí vamos llegando nuevamente al centro y aquí vamos a ir saliendo pendientes de Intipuqa para el mundo vean vean ahí está el centro de Intipuqa al estilo de Misael Gómez siempre llevándole lo mejor a usted al estilo de Misael Gómez llevándole siempre lo mejor saluditos ahí para usted que siempre ve los videos este es su pueblo este es su pueblo Intipuqa que le guste esto es Intipuqa saludos ahí para todos los que siempre vean los videos y esperan pues que les haya gustado este recorrido por las principales calles de Intipuqa para que conozcan más este lugar que es muy bonito por cierto es que disfrútenlo que es para usted con mucho aprecio desde acá desde este pueblo tan lindo como lo es Intipuqa muchos saludos muchas bendiciones y gracias por haber estado ahí viendo el video nos vemos hasta la próxima con un video más para ustedes saludos saludos y por favor no olvide dejar su like muchas bendiciones ahí para todos cuídense mucho me despido con estas lindas imágenes hasta luego